No es así como lo cuenta la raza y cultura, talento y respeto que pasa que a nosotros no nos venden en el mall y que somos puro pedo y puro yo, yo, yo No es así como lo cuenta la raza y cultura, talento y respeto que pasa que a nosotros no nos ven en la TV y que somos puro pedo y puro ye, 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 ye Simón, acepto que venimos desde abajo, Simón, acepto que nos gusta el relajo Simón, acepto que no tengo buen aspecto y que por decir Simón puede no darme el trabajo Yo, mírate cuento a ti persona moral que acostumbras criticar y que ya se te hizo hobby Más allá de tu realidad hay mucha diversidad y tú no has pasado del lobby El respeto cuesta caro si no crees preguntarle a Mr. Brian si le ha costado ser COVID El respeto es un formato, usted es plática de compañeros y yo una cura entre mis homies Tuve la suerte de crecer diferente y me volví placo, soy panchero pero consciente y decente Y aunque a veces me vi advienaco, princesa te invito a soñar lo que vive el vado No soy filósofo ni rebusco mis letras, mejor digo la neta y no la juego al poeta En sociedad soy apuntado, Simón, pero sus juras y sus críticas las uso de condón Yo tengo mis hobbies como cualquier persona, tú juegas a G3, papá, yo escribo rolas A ti te gustan los trofeos, los diamantes, yo prefiero que levanten la mano y que caiga el chante Palabra que tal vez no encaje, es Lingo 13.Q, él es el que uso del lenguaje Atrapó mi mundo en cada frase y tú atrapado en un mundo donde les hace falta un personaje No es así como lo cuenta la raza y cultura, talento y respeto ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos venden en el mall y que somos puro pedo y puro yo, yo, yo No es así como lo cuenta la raza y cultura, talento y respeto ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos ven en la TV y que somos puro pedo y puro yey, 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 yey Y sin rencores a ver personas normales vamos a enfrentar capacidades en competencia Yo le doy vida a un mensaje, tú lo abotas con acciones donde queda la conciencia Tengo paciencia pero la mecha es corta y los encaro y eso no lo soportan Fuera de mi esfera los faltos de criterio, viva mi género, mi círculo, aquí no hay ningún misterio A ti te recordarán por tu apariencia A mí por haberles tocado lo más hondo es la conciencia A ti te recordarán por lo que traes puesto Sigan su camino, van bien, ustedes ya son muchos, yo me quedo con el resto El MP player, MPH, te acordaste Es el coyote metiéndole cajeta Y el redactor en el beat